... Gente de Todos, Altas Noticias nuevamente en una transmisión en vivo. En este momento me encuentro en Río Piedras, al 200, en Villa Lavalle. Los vecinos quieren saber cuándo inaugurarán este canal. Ahí estamos viendo, es un nuevo canal que tiene Villa Lavalle en el inicio de lo que es la zona sudeste. ¿Vendrán a inaugurar? Falta para que inauguren este canal. Miren la cantidad de agua que hay en este lugar. Esto quita ya casi media calzada. Se han producido muchísimos accidentes. Los vecinos, para amortiguar la situación, tuvieron que poner algunos neumáticos, porque una camioneta Savero quedó dentro de este canal. Esto ya no es un pozo, esto es un canal. Agua del Norte vino a arreglar la cloaca, pero se olvidó de terminar las obras, o la obra. Falta de señalización. Muchas motocicletas también quedaron dentro de este canal. Y ahí seguimos mostrando. Esto es Villa Lavalle, Río Piedras, al 200, cerca del ingreso a Finca Independencia, cerca de la Escuela América Latina. O para poder ingresar a lo que es Avenida Hipólito y Tigoyen. Ahí estamos mostrando que se comuniquen con los vecinos, que vengan a responder a los vecinos. Quiero una respuesta de cuándo van a inaugurar este canal acá en Villa Lavalle. Desde el mes de noviembre que está esta obra sin terminar. Y la preocupación de los vecinos es que hasta el momento son los daños materiales, ya sea en motocicleta o en vehículos que terminaron dentro de este canal. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? También, ¿eh? Con este canal que está acá en Villa Lavalle, en la calle Río Piedras. Comunicate al teléfono de Todos Altas Noticias, 3875-7274-42. Deja tu comentario, deja tu opinión y danos a conocer la situación que les toca vivir a ustedes. Vamos a hablar con una señora. Señores, estamos para Todos Altas Noticias. Preguntale algo rapidísimo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto desde cuándo que está? No, pero ya te dije... Ah, bueno, está apurada la señora. Vamos a ver si podemos dialogar con otra señora. Señora, para Todos Altas Noticias, ¿desde cuándo que está ese pozo ahí, ese canal? No, 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 no. ¿Eso viene de hace años? ¿Usted sabe cuándo van a venir a inaugurar? Sí, no sé cuándo van a inaugurar porque hay un desastre acá. Acá, allá en las otras calles, en todo el barrio, es un desastre. Ah, ¿no es el único canal? No, 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 por todos lados, vaya para la otra cuadra. Para el fondo pierde hace como... ¿cuánto tiempo en el fondo, en la última calle? Pierde agua, agua limpia, pierde en el fondo del barrio también. Sí, falta de mantenimiento en las calles. Sí, falta de mantenimiento en las calles, es un desastre todo, todo un desastre. Bueno, muchas gracias. Ahí estuvimos hablando con una vecina. Hay otras vecinas que ya ni quieren hablar. Hemos salido para la 103.9 FM Ciudad. Sí se animaron, pero bueno, cuando ven las cámaras de Todos Altas Noticias, como que les da un poquito de vergüenza o se ponen tímidas. Pero bueno, seguimos mostrando y esta es la situación que les está tocando vivir en este momento a los vecinos. No en este momento, sino desde hace más de tres meses que está este pozo, este canal que ocupa casi media calzada. Se habla sobre la lucha contra el dengue, Zika. Y vemos que acá nos llegó la campaña. Esto es Todos Altas Noticias. Nosotros te mostramos lo que verdaderamente pasa en Salta y esta es la realidad. Los vecinos quieren saber cuándo será la inauguración de este canal en Villa Lavalle, en Río Piedra, al 200. Ya volvemos con más transmisión en vivo.